Si tú un tano encuentras el amor de tu vida, pues ponte a trabajar, cabrona. Watchate este pinche video. Dos sugar mamas, cabrona. Acá del gringo y de acá de los Estados Unidos agarraron y encontraron el amor de su vida allá en Nigeria, cabrona. Ellas se fueron y viajaron hasta Nigeria a ver a sus nuevos amantes, cabrona. A sus nuevos future husbands, cabronas. Las dos viejas van hasta allá y los vatos le proponen el matrimonio, cabrón. Watchate este pinche pedo. Esto si es amor, mira. Mira, qué bonito. El vato en el aeropuerto le está dando un anillo y el otro vato también, mira. Mira esta pinche vieja. Tiene 89 años esta señora. Está dos meses de fallecer y todavía está encontrando un pinche ñongón que la agarre y la destroce, cabrón. Después de esto, estas dos parejas se van a los Estados Unidos y los vatos les meten una pinche cojidota y los videos ya sabes dónde van a estar en la EGA. No te creas, perro. Pero tú, perro, ¿sí harías esto por unos papeles o no? La cuestión, comenta acá abajo. ¿Se te hace bien este pinche pedo o qué opinas? Agua, raza.